Hola, Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Con una muy incipiente, pero incipiente, pero muy sólida carrera. Es muy parecido. Y parecidos a actorales también. Vamos, ahí lo vio. Ella vio la obra, Nais. Y está muy bien, muy seguro. Contanos la obra que estás haciendo. No, estamos en el Regina. La obra se llama Convivencia Obligada. Sí. Es una comedia, así como muy disparatada, que somos varios jóvenes que todos, por un error, así, medio una estafa, no sé qué, terminamos viviendo todos en el mismo lugar. Y hay que convivir y de a poco se van dando cosas. Mis personajes, como un tipo raro, medio como nerd, que está siempre con el teléfono, hablando con la mamá, con una valija que la lleva a todos lados. Nada, está muy buena la valija. ¿Cuánto tiene de vos ese personaje? Y las partes con la mamá creo que son bastante mías de mamá. Muy pegado, muy pegado a tu mamá. ¿Estás muy pegado a tu mamá? Sí, sí, tenemos una relación linda, pero bueno. Y más de nene, antes me discutía bastante. Igual sos chico. ¿Qué edad tenés, Facu? Sí, 19. 19, claro. Estamos viendo imágenes de la obra. Siempre supiste que querías ser actor, claramente está en los genes, en el linaje, pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuánto tomaste la decisión de que esta iba a ser tu carrera, tu profesión, tu oficio? No, o sea, siempre estuve cerca del teatro desde chiquito, o sea, todas las temporadas, ir a Mar del Plata con mi viejo, ver las obras de atrás, todo. Y siempre me gustó y siempre me atrajo, pero siempre tuve mis dudas hasta hace unos 3, 3 años, 3, 4 años que empecé ahí a estudiar. Sí, más o menos 15 y 6. Y después estuve ahora el año pasado con el programa en 100 días, que ahí me encantó toda la experiencia, todo, pero también, y ahora, pero desde el primer ensayo acá, o sea, fue como que dije... Te hizo el click. Me hizo el click de decir, o sea, ya estaba como bastante seguro, bastante encaminado, pero siempre tenía como un bueno, quizá ahora estoy haciendo esto, después voy por... ¿Y en tu familia te bancan? ¿Qué te dicen? Sí, no, mi mamá me dijo que estudie, y empecé dos meses, empecé psicología, duré dos meses. No, tremendo. Bueno, te diste cuenta rápido. Me di cuenta rápido, sí, sí. Fue medio vago igual también, pero no me gustaba. ¿Y qué se siente compartir la misma profesión con tu papá? Porque a veces uno tiene como cierta presión de decir, bueno, tuvo un éxito increíble durante toda su vida, ahora yo me dedico a lo mismo. ¿Qué se siente? Sí, hay una presión, pero me di cuenta que nada, que sí o sí siempre va a haber comparaciones, o sea, es imposible que no haya siempre el hijo de Carlin y todo, pero bueno, yo sé que tengo que hacer mi camino. ¿Te molesta eso un poco? No, porque ya me acostumbré y sé que es lo que haríamos todos, o sea... O sea, no te pesa ser el hijo de... No me pesa, o sea, al principio sí, pero como que es algo que es inevitable, o sea, es como siempre si ves al hijo de un actor que es muy famoso, lo vas a comparar más y hace lo mismo. Sí, pasa con Nico Franchella, con el chino de Arino, o sea, pasa con varios. ¿Cuán consciente sos vos por tus jóvenes de 19 años de lo que ha sido y sigue siendo tu padre? Es un emblema de la actuación, pero vos eras muy chiquito en los momentos de mayor apogeo y prestigio de tu padre. No, ni siquiera había nacido. ¿Cuántos años? Sí, pues está buenísima la pregunta de Tommy, pero para poner en referencia, ¿cuántos años tenías vos cuando pasó el accidente de tu papá? El... tú el... El segundo. ¿Diez años? Diez años. Claro, diez años. Muchito, muy chiquito. O sea, que llegaste a ser consciente de lo que te preguntaba Tommy, ¿no? O sea, yo no lo viví tanto así con mis compañeros de mi edad y todo eso, pero siempre ahora, más que nada en el ambiente, todo el mundo me... o sea, me lo nombra y sabe. Te lo haces llegar. Claro, sí. Es una lucha. Es una lucha. Yo a tu viejo lo adoraba, todo lo mismo que hicimos nosotros hoy cuando arrancamos el programa, somos bastante predecibles. Cuando te vio actuar tu mamá en este debut, ¿te dijo que vea algunas reminiscencias, recuerdo de... No, eso me lo dijo mi mamá y no solo mi mamá, mucha gente que lo vio actuar y eso, me dice que tengo gestos y muletillas o cositas que son muy parecidas a él y hasta yo viendo cosas de amigos, son los amigos de él, también ahí yo... A mí, porque yo físicamente parecido no me vi nunca mucho. Tenés, tenés una idea. Ah, y una idea ahí. Sí, sí, tenés la mirada. Las fachas, chicos, las fachas. Y algunos gestos también. Como mueves las manos. Sí. Y vi un par de capítulos y dije, un montón de cosas que yo me vi parecidas que dije, guau, hay un montón de... A ver, por ejemplo, mirando ahí a cámara, diré, mostralo, ponchalo, primerísimo plano, si puede ser, es una lucha, a ver cómo te sale. No, no me da ganas, porque me siento, me da ganas. Es una lucha. ¡Ay, qué lindo! Muy bueno. Muy bueno. Ahora, lo conocimos a tu papá en la faceta de actor, de artista, bueno, habiéndole hecho nota, siempre fue muy amoroso, muy amable, un tipo muy cándido, muy cálido. ¿Cómo es como papá? ¿Cómo es en casa? Y bueno, o sea, bueno, desde los días que no fue lo mismo, pero... Yo sé, yo sé. Pero, pero nada, siempre fue muy, o sea, como muy, no sé la palabra. Presente. Muy presente, o sea, sí, muy, mucho apoyo siempre, siempre me pude contar con él. O sea, siempre tuve una, con mis dos papás tuve una relación muy afectiva siempre, y nada, muy cercanos, y nada, eso no sé cómo, porque después, bueno, fue cambiando la relación, o sea, ahora, después fue más verlo para hacer, yo quise ir a la casa y hacerlo reír, que se divierta. Sí, ¿cómo está el de salud? Está, o sea, está estable, está bien, tampoco, o sea, en el último tiempo fue un poco con el que lo habían internado, con una infección, no sé qué, ahí bajó un poco, pero, o sea, dentro de todo está estable, con las condiciones que se pueden, dentro de lo que se puede. Vos decías en una nota que uno de tus sueños era que él te vea arriba del escenario, lo lograste, lo ves posible. No, lo veo posible, justo hoy estaba hablando también con mi mamá, que para estas semanas, que quedan pocas funciones, quedan tres funciones, de tratar de que venga sí o sí, de organizarlo para que él venga a ver la obra, porque es uno de las misiones. Pero espera, porque sé que el primer ACV afectó su parte cognitiva y el segundo su parte motriz, puntualmente, para explicarlo. No, al revés, al revés. Perdón, te pido perdón, te pido perdón. Puntualmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lo imposibilita a él? ¿Por qué no puede ir, por qué no podría ir a verte al teatro? Porque es como que, o sea, él, o sea, para comunicarse o algo, se puede llegar a comunicar, o sea, entender, entiende todo. ¿Él puede mantener una conversación? No, no siempre, o sea, esos momentos que se conecta, puedo hablar con él, pero siempre tuvo que, después del segundo, que era como, quizás me quería preguntar cómo te fue en el colegio o algo, y me decía cómo te fue en el club, para que se entienda. Pero de esa manera, igual, vos podés comunicarte, o sea, sentís que hay una comunicación, a pesar de que no sea como lo hacemos el resto de las personas, digo, si podés, o sea, podés entenderlo, saber lo que te quiere decir. Sí, sí, yo, con él tenemos una relación, tipo, especial, o sea, yo sé qué es lo que le hace reír, voy y le hablo, o sea, porque quizás él a veces no me habla tanto, porque no, son días y días, pero, tipo, yo estoy con él y él me entiende y me escucha y hablamos. ¿Cómo le hace reír? No, perdón. Pensaba en él. No, luego, le digo cosas que sé que le hacen reír, como él hasta lo cargo con, tuvo un papel en Mujeres de Nadie, que hacía de doctor, que para mí era un chanta, porque era como el súper doctor del hospital y nunca había hecho una escena operando, nada, entonces yo siempre le digo el doctor Porta, que era un choro, y con eso se caga de risa siempre también. Y cómo fue el momento que te enteraste de esta súper oportunidad tuya de debut teatral, imagino que habrás corrido y te sentaste al lado de él y le contaste, cómo fue el momento, un apretón de manos, su primera reacción. No, sí, olvídate, yo fui como un nene así, pa, mirá, como si le hubiera hecho un dibujito o algo así, y nada, fui y le conté, pa, voy a hacer una obra, una comedia, estoy muy contento y por eso les digo, viste, hay días que conecta todo y ahí yo al toque noté cómo se puso todo, o sea, se concentró todo para como escucharme todo y me decía, bien, te felicito, hijo, estoy orgulloso de vos y eso fue. Qué lindo, bueno, lo más lindo te puede decir un padre. Y cómo es tu vida, porque vos ya sos un joven actor con una carrera promisoria, acá las chicas están todas, están todas muertas, pero digo... Yo lo veía en 100 días para enamorarse. 100 días para enamorarse. Bien, bien, bien. ¿Qué te parece la gente en la calle? Las chicas. Cuando te reconocen, las chicas, los chicos, la gente grande. Y miren, todavía no me han reconocido tanto en la calle, tengo todos mis momentos que sí, pero tampoco, que sea una estrella todavía, tampoco me considero. Pero bueno, no, yo en mi semana trabajo en Faroni, producciones, porque tiene parte de la oficina. Javier es muy amigo de tu papá y siempre se ha portado muy bien. Siempre se ha portado muy bien, siempre está presente en todo, para conmigo también. Y después, bueno, mi vida amorosa, la metí yo. Te metiste solo, Javier. ¿Entendés cómo me dijo tu vida de soltero? Igual dale, 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 arrancá tranquilo. No, no tengo nada, no estoy de novio. Yo estoy solo, estoy solo. Pará, ¿pero te cuesta enamorarte? ¿Sos difícil para entregarte a una persona? ¿O todavía no apareció la chica, el chico? No, estuve de novio un tiempo, hace dos años, pero no, después no me pasó nada más. ¿No sos encarador? Depende. Si te gusta mucho, sí. Depende, claro, depende de la situación, se va dando. Te noto muy tranquilo, por eso te pregunto. Sí, 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 no, o sea, depende de la situación, no es que soy tan directo de encarar, no, no. Vas de a poco. Voy de a poco, voy viendo. Muy bien, como corresponde, como hacen los caballeros. Facu, nos encanta haberte tenido, tenemos el chivo. Yo tenía una sorpresita para él, para terminar. Sí, perdón, importantísimo. Te quiero contar que alguien, yo estoy hablando con alguien de tu entorno, habló muy, muy bien de vos, como actor, como persona. ¿Quién pensás que puede llegar a ser? Pero no está en la obra. No está ahí. ¿Quién puede ser? Y Ernesto, el director. A ver, entonces. A ver, Belu. Hola, bueno, de Facu, lo que te quiero decir es que, primero que nada, tiene la comedia adentro, tiene el timing de la comedia adentro, metido. Nació con eso y eso no se aprende en ningún lado. Y por ese lado le va a ir muy bien. Después tiene un gran futuro como actor, le gusta, lo tiene en la sangre. Esto es para él y no se equivocó. Y le auguro, la verdad, que va a ser un actor que va a tener un gran nombre. ¡Qué bien! ¡Lo bravo! ¡Un aplauso! Está buenísimo. Que el director de la obra hable así de vos es un orgullo. Es que desde el principio me hizo sentir, tipo, la reunión primera que tuvimos ya me dijo, él había visto el reel y todo, pero ya me hizo sentir, el primer ensayo, como... Él se emocionó, me dice, me hiciste acordar mucho de tu papá, se puso así. Y él también trabajó con tu papá. Él también trabajó, lo dirigió creo que la primera obra después de que tuve el primer ACV. Facu, invitemos a toda la gente que te vaya a ver porque ya nos estamos quedando con poquito tiempo. Sí, está Convivencia Obligada. Teatro Regina. Teatro Regina, viernes y sábado, 22.30. Estamos Bautista Elena, Facundo Gambandé, Esteban Recaño, Samuel Nacimiento. El hijo de reina, ¿no? El hijo de reina. Lourdes Mansilla. ¿Mimierdú? ¿Eh? ¿Mimierdú? No. No, perdón, me confinó. Silvia Perú. Silvia Perú, perdón, perdón. Mala mía, perdón. Gran elenco. Y Silvia Perú. Y ahí está el nombre a todos. Muy bien. Y estamos de viernes y sábado. Muy bien, genial, Facu. Mil gracias por haber venido. Un saludo a Claudio Cabré, uno de los productores que también hizo posible esta nota. Claudio fue el que me llamó para la... el primero que me vio para hacer la obra. Gracias entonces a Claudio también. Todos los saludos mandamos.